Un equipo internacional de científicos, liderado por españoles, descubrió microorganismos ultra pequeños en uno de los lugares más extremos del planeta, el volcán de Dayol, al norte de la región de Afar, Etiopía, un hallazgo que puede ser clave para entender los límites de la habitabilidad en la Tierra y fuera de ella. El descubrimiento, publicado hoy en Nature Scientific Reports, ha sido liderado por científicos del Centro de Astrobiología, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, dedicado a la investigación astrobiológica. En ese lugar, liderados por Felipe Gómez, del Centro de Astrobiología, los investigadores han encontrado unas estructuras ultra pequeñas enterradas dentro de depósitos minerales que son la primera prueba de la existencia de vida en esta región. Describimos por primera vez la evidencia morfológica y molecular de nanomicroorganismos termoal o acidófilos, amantes de la alta temperatura, de la alta salinidad y presencia de sales y metales, y de muy bajos valores de pH, en este novedoso ambiente multiextremo, de Taya Gómez. Estos microorganismos microscópicos son, en realidad, pequeñas bacterias, nanobacterias. Incrustadas, en las capas de sal depositadas sobre las chimeneas geotermales, agrega el científico. De momento han sido identificados como pertenecientes a la orden anual o achaea, aunque no se descarta que sean nuevos microorganismos no descritos hasta el momento. Este ambiente de múltiples extremos se encuentra en la Depresión o Triángulo de Afar, un fondo marino incipiente con formación de corteza terrestre ubicado en la confluencia de tres placas tectónicas terrestres, la placa de Nubia, la Somalí y la Arábiga. En algunos puntos de estas placas, que tienen una corteza continental muy fina, menos de 15 kilómetros de espesor, hay magma a unos 3-5 kilómetros de profundidad. En la parte externa, esta depresión es una estrecha llanura de sal de tierras bajas, por debajo del nivel del mar, que discurre hacia el interior del continente africano, casi paralela a la costa del Mar Rojo, y que se formó en el Plistóceno. La parte norte de la depresión está dominada por la llanura salina de Asale, una acumulación de sal marina en los depósitos de evaporita que albergan el volcán de Dayol. La interacción entre los yacimientos evaporíticos y el vulcanismo ha dado origen a unas aguas termales únicas, excepcionalmente ácidas y salinas, cuyas temperaturas máximas van entre los 90 y los 109 grados centígrados. Todos estos factores han dado lugar a unas piscinas calientes de diferentes colores, según la concentración de metales, y con unos parámetros químicos y físicos extremos, temperatura, pH, salinidad y presencia de metales pesados, que han creado un entorno único multiextremo. Los resultados del estudio tienen importantes implicaciones en la comprensión de los límites ambientales de la vida y también proporcionan información útil para evaluar la habitabilidad tanto en la Tierra como en otras partes del sistema solar, incluso en el Marte primitivo y, por lo tanto, podría ser un paso crucial en la selección de sitios de aterrizaje para futuras misiones que pretendan detectar vida. ¡Gracias! ¡Gracias!